Carlos Gullit Peña había tenido una gran oportunidad en los correcaminos del ascenso MX de recuperar su carrera futbolística y el orden de su vida por un supuesto alcoholismo y tras fracasar en sus últimas escuadras. En este clausura 2020, el volante de 30 años recuperó la regularidad con 475 minutos disputados en 7 partidos, 5 de ellos como titular. Con la cancelación de la temporada y la posible desaparición del ascenso, el polémico futbolista publicó en redes sociales una carta, un grito de auxilio y un reclamo a los dirigentes de la Liga de Plata de México. A quienes les pide, le expliquen por qué iniciaron un torneo nulo y después le quitan el sueño de subir a la Liga MX. Quiero pedir a los dirigentes del ascenso MX que no nos roben la oportunidad de ganarle el ascenso a primera división. Pedimos terminar este torneo. Somos muchos jugadores afectados, familias que dependen del fútbol y que por intereses de unos pocos pretenden matar el fútbol. Pedimos respetar la esencia del deporte. A él se unieron su entrenador Roberto Hernández y varios futbolistas como Marco Roselo, Julio Doltán, Armando Chávez, Obede Sao, Ismael Valadez, Emanuel Lesbor, etc. Mientras Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados, ha confirmado la desaparición del ascenso, descenso y de la Liga, que ahora se llamará Liga de Desarrollo y que será diferente a la actual.